¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Marco Caporaletti, director de la Escuela Argentina de Profesores de Tenis y quería comentarte brevemente cómo es que nos afecta a nosotros la cuarentena, los profesores de tenis. Obviamente, nosotros, si estamos en la cancha, si trabajamos, ganamos. Si no estamos en la cancha, no ganamos. No nos pagan por figurar. No nos pagan por la acción, por estar justamente en la cancha trabajando. Algunos profesores, en algunos countries, en algunos clubes, en otros países, que tienen un sueldo por cumplir determinadas actividades, como por ejemplo, trabajar en escuelas de tenis, en entrenamiento, entonces el club les paga un sueldo. Tengo entendido que a algunos les han pagado, pero a otros no. Bueno, está muy complicada la situación realmente. Ahí no nos afecta directamente a nosotros. Nuestros alumnos quedan congelados en sus casas. El ingreso que tenemos nosotros es cero. El gobierno económicamente no nos ayuda. Somos autónomos independientes, como muchas otras profesiones y otra gente que está trabajando de otras cosas, que si trabaja, cobra, y si no trabaja, no cobra. Así de sencillo es esto. Ni que hablar del entorno. Por ejemplo, las canchas, al estar los clubes cerrados, no reciben mantenimiento. No se desee las canchas del pueblo ladrillo que usamos acá en Buenos Aires, por lo que no, y en toda la República Argentina. Al no tirarle agua, se reseca, no hay mantenimiento, va a empezar a salir el pasto de abajo. O sea, que cuando podamos empezar a jugar, van a estar arruinadas. Pero por lo menos vamos a poder pisar la cancha. Y de a poquito se va a ir reactivando. Nos afecta de esa manera, tremendamente. Yo, justamente, al ser docente y formador de profesores con la Escuela Argentina de Profesores de Tenis, tenemos los cursos parados. Yo tengo cursos preparados en Santa Fe, en Córdoba y en Salta. Con los vuelos comprados, cancelados. Esos alumnos que están esperando, le tengo que dar alguna clase por Zoom, por Internet, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El Tenis necesita la acción en la cancha. Vos le podés explicar a un alumno, a un profesor, a una cosa y otra. Pero el alumno o la alumna necesita estar en la cancha para que uno lleve a la acción justamente lo que está explicando. Yo puedo hablar frente a una pizarra o un pizarrón, que es lo mismo que hablar frente a una computadora. Pero después, o sea, tiene un límite. Tiene un límite el estudio virtual en la formación de un profesor de tenis. Y esto también nos afecta. Al tener los cursos parados, no cobramos. No le podés cobrar a un alumno porque le hace una clase por Zoom cuando un profesorado de tenis incluye trabajo en cancha. Ahora, si es una clase absolutamente teórica, que es otra materia, otro rubro, sí, perfecto, que no implica práctica, no hay problema. ¿Qué diferencia hay entre una pizarra y una computadora? Pero acá no. Ese es el tema. En Icaidad también hay algunos profesores que también se dedican a vender insumos. Algunos venden encordados, grips, pelotas. Pelotas, no venden porque están dentro del rubro y buscan otras alternativas también para sumar ingresos. También está parado. No, es tremendo. Realmente es tremendo esto que nos está pasando. Justamente este parate y otra cosa más. La gente se está empezando a enfermar por estar encerrada. Justamente hay una pérdida del estado físico, una pérdida de condición física y algo muy importante. Nosotros, los profesores de tenis, que estamos acostumbrados a las inclemencias del tiempo, que estamos acostumbrados a recibir sol, viento, calor, menos lluvia, todo. Menos lluvia y nieve, todo. Lo demás todo se puede jugar. Nuestro cuerpo como que está preparado a esas cosas. El hecho de estar encerrados permanentemente nos disminuye las defensas. Todo lo contrario a lo que dicen. Nos ponen más vulnerables porque estamos encerrados y nuestro organismo no está preparado para estar encerrado porque yo llevo, tengo 48 años, hace 40 y más. Tengo 58 años, hace como 46, 44 años que he de clase de tenis. Sí, exactamente, sí. Desde los 14, 12 años. 14 años ya era ayudante de escuela. Imagínense, tuve una vida, aparte de compitiendo, viajando. Cuando estamos encerrados, otra cosa más, se nos va la callosidad de las manos. Cuando vamos a agarrar una raqueta y se nos van a empollar los dedos. Vamos a estar expuestos a calambres, a lesiones. Todas son todas las contras que nosotros recibimos por el hecho de estar aislados y guardados en una cajita que no lo considero bien porque justamente el deporte es benigno para la salud. Y todo este tiempo que estamos encerrados también, tenemos que recurrir de alguna manera a movernos un poco. Pero yo vivo en un departamento, mucha gente está en lugares reducidos, no puede correr, no puede hacer nada. ¿Qué hago yo? Me voy a la terraza de mi casa. Ahí lo ven. A pegarle contra una pared, un poco. Por lo menos para mantener el impacto con la pelota. Pero mucho más de eso no se puede hacer. Independientemente el coronavirus, respetando la distancia social, menos deporte es menos salud. Hasta luego.